muy buenos días todos fueran un favorito y sean bienvenidos a mi número 14 de pokemon gaya no es lo que vamos chicos continuamos donde acabamos después de un gran combate contra el equipo mighty llena que a su madre fue difícil casi mueren todos literal literal así que ya nos toca ir al gimnasio vamos a ok a lo sigamos y veremos que nos encontramos vamos allá vamos a pelear contra todos y no revise los niveles a qué nivel pero se lo tengo aquí escrito de hecho el nivel 42 es el y no me de mucha experiencia garbodor y estar sube de nivel ya venimos ay gracias bendita sea vale en cambio de plana lentejas es tipo acero y miran que tiene el tipo acero le gana el veneno facilito y tiene lanzallamas que cosas no acuayer listo facilito vale vamos a cambiar vamos a poner a rod porque el el circo le gana el veneno obviamente o bien es tipo lucha no bueno crones tipo veneno y lucha qué cosas no qué cosas es cuatro veces es más débil contra mí rod golpe va no te pegue rod rod ayer me fallaste mucho gracias ay dios la red y las cosas que hizo rota ayer ay diosito santo vamos a sacar a que igual ahora vale y este lado no se puede pasar todavía creo que tengo que vamos a ver uy son dos pérense baila plum chispazo a ver qué tal no era obviamente que no le iba a hacer mucho daño podemos sacar a tito pues si mierda y de nada ese tipo bueno fue fue crítico fue crítico bien se va y para un cuanto te falta creo que puede luchado otra vez estar pero tecnia bien no subas perfecto vamos a curar hay que te hijo de su madre en un blog hay que ser inteligentes chicos y ya saben que yo soy el más inteligente pero en cagar la nueva calle si yo soy inteligente hay hay de hecho hay muchas diferentes hay diferentes inteligencias la mía cuál sería epa pero sepa no en serio cuál será mi inteligencia quién sabe ojalá tuviera psíquico mi rod en vez de psico rayo que tenga psíquico vale victory bell nosotros tendríamos un victory bell si tenemos la piedra hoja claro pero como no la tenemos pues va pues valimos no ahora supongo que aquí está abierto no por eso digo que no está abierto por ahí verdad obviamente chicos yo les dije vale este es un niño que hace un árbol ahí qué crees que soy tonto supongo que debería usar otra ropa aquí no me digas un área 2 uy me gusta mucho área 2 tiene su encanto el área ya no tiene encanto ya no área 2 ya no es de mi gusto uy hubiera sido muy bueno este cool fish tipo agua veneno ay caigo caigo algo ha sido muy bueno pero no no puedo golperion punto tóxico muere tenemos que salir aquí corriendo corriendo híjole no tengo no tengo ay tengo cura total chicos no se preocupen o sea o sea no se preocupen por favor obviamente esto va a estar vamos a sacar a stark no lentejas que estoy hablando pues vamos a sacar lentejas creo que este es el último combate un mug surf manulo surf que inteligente bomba fango bien ahora la guacoyet y facilito wow ya ya el líder ese es el líder o es drácula va a tener un noivad no noivad no es tipo no es tipo eh como era veneno que equipo tenias ay lo vi ya se me olvidó ah madre se me olvidó bueno chicos vamos a hacer un corte aquí porque voy a tener nuevo equipo preparados para el tipo veneno que ya lo tengo de hecho aquí los tengo para que le hago de emoción estos seis bueno cuatro y dos que tengo en el equipo van a ser los encargados de ganar por favor ganen así que chicos voy a hacer un corte voy a subir los niveles y nos vemos en un momento chicos hemos vuelto y estamos con nuevo equipo tenemos a Felipe que no tiene ni un objeto pero mira sale con gol con cabeza de hierro y listo tan tan ya con este va a ser su chamba tu vas a salir para el primero quien va a ser el primero esperemos que un mug porque también tengo a escapar así que puede ser interesante a Rod que va a ser nuestro comodín porque tipo cico le gana el veneno así que va a ser mi comodín Rod eh pelotudo que que hace aquí pelotudo ah pues tu dulce para el vuelo no chihuahua me equivoqué eh tenía que estar aquí en poleon bueno bueno seguimos seguimos no es muy bueno pelotudo no voy a reduce la precisión evitar la reducción perdón vale tenemos a estar que este si va a ser nuestra hace en la manga eric que tiene la gara rápido porque es muy lento pero confió en un magnitud y pa muertos y tenemos a dream que pues cae bien está aquí pues no más porque dije vamos a probar un nuevo pokemon tiene la cinta elegido por si acaso a ver vamos a ver qué tal batman no seas difícil por favor sabes lo que es hacer justicia con tus propias manos o sea si eres batman jaja entre tu y yo estás frente al gran hombre arvog hombre arvog eh man arvog arvog man arvog man suena mejor arvog man hijo piensa pero en serio eres un arvog creí que eras drácula si no es un hombre muy intimidante arvog man es mejor y es lo mismo arvog hombre hombre arvog en realidad me llamo Sid oye felicidades verás un día encontré una máscara para protegerme de los gases tóxicos ok me cuentes tu vida me topé con unos matones le di una lección alguien me vio y el resto es historia ok ahora que sabes quién soy veamos qué clase de justicia impartes está más raro que a ver cómo es cómo es eso a la madre me hicieron loco a mí arvog 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 sí hombre arvog y tiene un arvog tiene sentido tiene sentido a ver felipe tengo tengo un odio hacia tu especie por matar a mi jose roberto más vale que hagas algo que hagas a su hierro bien mitad de vida o mátalo oh bien y retrocedió felipe quedas perdonado toda tu raza toda tu especie perdonados perdonada ya perdonadas ya nada malo contra ti felipe perdonado perfecto drapion ay drapion tiene muy buena defensa así que pelotón no puede hacerle mucho daño vamos a sacar a stark vamos a sacar por ataque especial no vamos a poner la mega todavía cara susto me baja la velocidad pero eso uy 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 se sube ay no sé que se subió bueno muerto nido uff nido quien es cosa seria vamos a sacar a dream nido quien es muy muy serio eh chicos tierra veneno vamos a aprovechar que tengo a dream también tiene la como les dije tiene la cinta elegida así que vamos a ver si un sur lo malo de sur es que va por ataque especial y es más el ataque de él pero es que no tenía ningún movimiento más de tipo agua tengo guillotina me la puedo rejugar pero no somos aquí para jugárnosla surf soy más rápido eso es bueno es bueno saber que soy más rápido ya está viento y hielo viento y hielo nido quien porque si es viento y hielo estás loco estás tonto y no me baja me baja la velocidad bueno creo que todavía soy más veloz porque nido quien es muy lento al parecer no bomba lodo puede que no me mate de hecho a menos que sea un crítico ahhh 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 estamos en problemas que tan rápido eras mijo setenta y cinco Felipe y cabezazo y es que me la voy a jugar mucho con Felipe es que me la voy a jugar mucho con Felipe pero un cabezazo de hierro puede o un excavar pero si tiene un terremoto creo que voy a sacar a Eric me la voy a jugar con Eric magnitud ama vamos es más rápido esto es por tres desgraciado no manches solo utilicé a drink en una ocasión no 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 te recordaremos venoso qué bueno que traje chari jajajaja mega venoso me imagino mega contra mi lado Creo que Stark es más rápido ¡Stark! ¡Venguemos a Dream! ¡Vamos! ¡Por Dream! ¡Megapinosaur! Espérate Ahí, ahí, ahí Un poquito de miedo tengo, la verdad Bueno, ¡Por Dream! ¡Vamos, venus! Más rápido, más rápido, más rápido ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por Dream! ¿Vamos? ¿Más? 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 ¡Vale! ¡Oh! ¡Lo mato de la siguiente! ¡Tóxico! ¡Es tóxica como mi ex! Bueno, bueno, es tóxico, es hombre, perdón ¡Vale! Puede fallar, ¿no? ¡Ah, no! ¡Pirotecnia no puede fallar! ¡Ay, no sé por qué mi mente creía que podía fallar Pirotecnia! Bueno, ya Lo hicimos Pero qué precio Dream se ha ido Dream Siempre te recordaremos Como Nuestro cangrejo Que se enfrentó a un nido Quien con todo su poder Y no pudo Te extrañaremos Bueno Parece que tenías razón Tu justicia es tan pura como el mar Toma esto Que me dio bomba al lodo Ajá Es que soy un genio, ¿eh? A veces A veces me impresiono de mi inteligencia En serio Vale, bueno Yo creo que Charizard sí puede resistir Ay A ver Eh... 109 Si, no Si, si, si alcanza Si alcanza ¿Te imaginas que Charizard mora por Bené? No me hagas pelear No me hagas pelear Escucha, amigo Esa información es muy importante Vamos, habla ¿Oh? Arolfo, justo a tiempo Ven, dame una mano Vamos a... Vamos a torturarlo Porque eso me gusta Me gusta torturar No, no, no Este sujeto dice que Dice tener información importante Sobre los New Elders Pero se rehúse a decirme lo que sabe Espera ¿Tú eres Anulfo? ¿Fuiste tú quien derrotó a Kuto? Por favor No me lastimes Le diré todo lo que sé Oí a uno de ellos decir que irían Tras Regi No, no di lo último, perdón Mencionó una cueva Al norte de la ciudad Creo que Registil era Creo que se llama Ruinas Freen o algo así Espera ¿No eran Ruinas Ferre? Sí, estoy seguro Como sea Dijeron que algo De crear un nuevo orden mundial Y luego un sujeto Con un mostachito Un bigotito así raro Verdad Quiero hacer un chiste Pero no Creo que eso pasó Es que Registil No sé si ustedes sepan que Antes Registil tenía Una pose sugerente ¿No? A un señor con bigotito chistoso Por eso Quiero hacer la gracia ahorita Pero no, no, no Que parecía ser su jefe Se les acercó No entendí lo que dijo Pero tan pronto como terminó de hablar Se pusieron en marcha Y eso es todo lo que sé Lo juro Nadie debe saber Que fui yo Quien les contó esto Lo último que quiero Es que unos tipos malos Pisen Me pisen los talones Ya he dicho demasiado Me piro vampiro Espera ¿Qué fue lo que dijo? ¿Vendiste a Sakuto? Es increíble Arulfo Sigues impresionándome Me dejas ir Tengo un chaiza medio muerto Dejando eso de lado Debemos ir a las ruinas Ferre Veamos Según el mapa Está al norte de aquí Luego de pasar por las vías subterráneas A ver ¿Quién llega primero? Pues tú Porque mi charizar Mi charizar es lo importante Sobrevive Sí Gracias Pero antes Un funeral Ay, mi dream Eras tan hermoso Para ser cierto Ay, ya debo poner Liberar No ¿Cómo le quito el objeto? Objeto Quitar Mochila Perfecto Y Dame La guerra Rápido Por favor Perfecto Ay, perdimos a uno Pero Aunque Fue un poco difícil La verdad Ese nido King No Nunca pensé que iba a tener un nido King Si hubiera pensado mejor Hubiera puesto Empolion Aunque un terremoto No creo que lo hubiera resistido Lo bueno es que Erick Fue más rápido Increíblemente fue más rápido No me lo esperaba La verdad Pero oye Erick El El pro La verdad Chicos Vamos a sacar aquí el episodio de hoy Chuta La verdad Sigo pensando Lo de King Pudo haber sobrevivido Si Si no fue por el crítico ¿Creen que hubieran sobrevivido? Yo creo que Sí Confió En King Creo que hubiera sobrevivido Pero nunca lo sabremos El hubiera No existe Chicos Nos vemos Hasta el siguiente Chao